Un reconocimiento inédito en la historia de este festival que hay Gaviota de Platino para Luis Miguel Primera vez en la historia de este festival que un artista tiene un distintivo, un premio especial Muy amable señora alcaldesa, gracias a toda la gente a toda viña, gracias, eso es un gran honor para mí de verdad que el privilegio es mío gracias por permitirme el poder ofrecerles canciones y el poder ofrecer lo que mejor sea hacer que es cantar gracias de todo corazón, de todo corazón con todo mi amor espero seguir dándoles muchos años más de música gracias